Ayer viernes 18 de enero se registró una explosión en una en una toma clandestina de un ducto en Tlauelilpan, Hidalgo. Si eso ya convertía en grave el asunto, el hecho de que cientos de personas se encontraran ahí cuando ocurrió la tragedia nos hizo darnos una idea de las grandes dimensiones que tenía este incidente, tristemente las imágenes y videos que comenzaron a circular después nos comprobaron que esto no se trataba de cualquier cosa, sin embargo, hay uno que simplemente nos deja sin palabras. Se trata de un videoclip que se ha viralizado en redes sociales, y que muestra el momento exacto en el que hace explosión la toma clandestina de Tlauelilpan, cuyo saldo preliminar, hasta el momento, se ha actualizado a 67 personas y 75 heridos. El clip fue captado por la televisora local Retrovisor, y en él se muestra como la columna de fuego aparece de repente, y también como decenas de personas corren, y gritan en el lugar tratando de apagarse el fuego que tienen en el cuerpo. Antes de que vean el clip debemos advertirles que este contiene imágenes muy fuertes, por lo que recomendamos discreción. Durante la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador informó que a pesar de que varios militares se encontraban en el lugar para evitar que la gente se acercara al ducto perforado de Pemex, el número de gente lo rebasó. El presidente también externó sus condolencias a los familiares, y afirmó que esta tragedia es una de las principales razones por las que el huachicoleo debe terminar, por lo que seguirá con la lucha contra este delito. Por otro lado el ministro de salud en México, Jorge Alcocer, ha dado a conocer que muchos de los 75 heridos que fueron trasladados a varios hospitales del IMSS se disputan entre la vida y la muerte, pues su situación es muy delicada debido a las quemaduras que sufrieron. Gracias por ver el video.